El agua que beben 8 millones de bogotanos viene de unas fábricas que tienen un diseño genial. Se trata de esponjas gigantes que absorben la humedad de la neblina y del ambiente, y la llevan a los manantiales y a las aguas subterráneas. Son fábricas naturales, llamadas páramos, y su valor es incalculable para la humanidad, pues también absorben grandes cantidades de CO2 de la atmósfera, el principal responsable del calentamiento global. Los colombianos somos privilegiados. El 50% de los páramos del mundo están en Colombia. En ellos viven más de 400 tipos diferentes de animales y 4.700 de plantas. Muchas de las especies que se encuentran en un páramo no se encuentran en otro, y algunas ya están desapareciendo por el cambio climático. La vida de estos gigantes no empieza donde arranca el frailejón, ni mucho menos en una línea trazada sobre un mapa por un funcionario a una cota determinada. Un páramo es un continuo, parte de una unidad biogeográfica, hidrogeológica y socioeconómica que incluye también el subpáramo, la zona de bosque alto andino y la zona de amortiguación. Además, los acuíferos que se generan en los páramos llevan el agua mucho más abajo, hasta los ríos y hasta el mar. El presidente de Colombia ha estado en Abu Dhabi, una petromonarquía totalitaria donde se violan las libertades y los derechos humanos de cientos de miles de personas que trabajan casi como esclavos, construyendo las más ostentosas infraestructuras del planeta. Allí ha firmado un convenio para que exploten el oro en nuestro páramo de Santurbán. Para facilitar las cosas, el jeque de ese país nos ha regalado 45 millones de dólares para caridad. En el megaproyecto de Santurbán se pretende mover 75 millones de toneladas de tierra, más la necesaria para hacer dos enormes túneles de servicio de más de 5 metros de diámetro. En cada tonelada hay unos pocos gramos de oro. El problema es que por cada gramo de oro saldrán 40 gramos de arsénico, el cual no necesita presentaciones, además de talio, plomo, manganeso, galio, indio, uranio y otros metales pesados y radioactivos, altamente tóxicos. Pero la cosa es más grave. Santurbán tiene un alto contenido de pirita, un compuesto de hierro y azufre, que al exponerse al medio ambiente se convierte en ácido sulfúrico y acidifica tanto las aguas que utiliza la mina como las aguas subterráneas. Estas últimas son las que van a los acuíferos y son imposibles de recuperar y de tratar. El mundo está lleno de ejemplos de desastres medioambientales fruto de la codicia. En el estado de Montana, por ejemplo, hay cientos de minas de oro y cobre abandonadas. El tratamiento de las aguas ácidas generadas cuesta decenas de millones de dólares al año y los efectos duran siglos. Se enriquecieron unos pocos y décadas después, los ciudadanos siguen pagando con sus impuestos el desastre medioambiental. En Colombia, es ilegal hacer minería por encima de la cota donde se captan las aguas de los acueductos. Es la Ley 90 de 1993, ley que no se cumple a lo largo y ancho del país. El 50% del agua de Bucaramanga se obtiene de la zona donde va a hacerse la explotación minera. La altura de la mina es de 2.600 metros y la del embalse de Bucaramanga de 800 metros. Porque Emiratos tiene mucho de lo que nosotros necesitamos, sobre todo capital. Los fondos que tiene Emiratos ya no se miden en billones, sino en trillones de dólares. Presidente Santos, no debería dejarse impresionar por el dinero de nadie y menos del de dictadores manchado de sangre y de sufrimiento. No se haga ilusiones, el interés de los árabes es por el oro y no por los colombianos. Usted, que es nuestro empleado de mayor rango, debería valorar mejor las cosas. Por ejemplo, la actitud totalmente insolidaria de esos países tan ricos con los 5 millones de refugiados sirios y su indiferencia casi total con los 1.000 millones de vecinos africanos que literalmente se mueren de hambre a su lado, mientras ellos viven en palacios y cubren sus yates, sus aviones y hasta sus baños con oro. No todo vale, presidente. Además, el precio que pagaremos es un desastre medioambiental que condena a nuestros hijos. En una cosa estamos de acuerdo. Colombia necesita recursos para invertir socialmente. Así que, como usted es un hombre combativo, le proponemos una solución mejor. Una que va a generar muchos puestos de trabajo. Declare una guerra. Sí, declare una guerra total contra la desigualdad. Somos el octavo país del mundo con más diferencias entre ricos y pobres. Esto se debe a que los ricos siempre han tenido presidente y los pobres todavía no han tenido ninguno. Los siete primeros países de esa lista, excepto Haití, han sido dictaduras africanas. Sáquenos de esa élite, presidente. De la batalla que nos va a unir a todos y que no se ha dado todavía ningún gobierno. La batalla del desarrollo sostenible. Bombardea las grandes fortunas con impuestos. No permita que se atrincheren en paraísos fiscales. Combata monopolios. Cerque a los corruptos. Ayude a las pequeñas empresas. Acabe con esa política económica tercermundista basada en la extracción de recursos no renovables. Y así no tendríamos que subastar al país de nuestros hijos. O tomar medidas tan autodestructivas como recortar el 60% de los recursos al Ministerio de Medio Ambiente. Eso va a pasar el próximo año. Presidente, la mayor diferencia entre Colombia y Emiratos Árabes no es que uno sea un paraíso de la biodiversidad y el otro un desierto con petróleo. La gran diferencia es que en ese país son 4 millones de personas y el 85% son trabajadores extranjeros semi-esclavos. Aquí en cambio somos casi 50 millones de colombianos que vivimos en democracia. Por eso no vamos a permitir que Santurbán sea el primero de los páramos en caer en manos de depredadores internacionales. Ni que se cambien las leyes para permitirlo. Por el contrario, queremos que la ley se endurezca y sea clara y contundente para proteger los páramos de la explotación legal o ilegal, nacional o extranjera. La minería es una industria insostenible, pero si encima contamina las aguas que se beben nuestras ciudades, pasa a ser un crimen, no solo contra el medio ambiente, sino contra la salud de millones de personas. Presidente Santos, solo le queda un año de gobierno. Dese prisa a conocer esa maravilla de la naturaleza llamada Santurbán, pero que no la acompañen comisionistas y hombres de negocios. Vaya con biólogos, geólogos, científicos que le expliquen el ciclo del agua y la dinámica de las montañas. Personas que le recuerden que el 85% del agua que se consume en Colombia proviene de los páramos y que con eso no se juega. Por el contrario, usted que le gusta viajar, ayúdenos a hacer campaña para que la UNESCO los declare patrimonio de la humanidad y que el mundo entero nos ayude a ser los intocables. Presidente, este error atenta contra el futuro de nuestros hijos, pero se lo agradecemos porque ha puesto a Colombia de pie, unida en defensa de sus recursos naturales. Ahora el país sabe que la explotación minera en los páramos o en sus zonas de influencia real no es positiva, ni a mediano ni a largo plazo. Quienes la apoyan defienden un falso positivo y no se lo vamos a permitir. Ahora le toca hablar a Colombia. ¡Gracias!